Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Código Facilito? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Código Facilito Responde. Mi nombre es Alex, aquí en Código Facilito, y estoy aquí acompañado por... Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge. Nuestro amigo Jorge de Código Programación.com. Discúlpenos un poco si nos notan un poco sacados de onda. Es que hace ya tiempo, ¿hace cuánto, Jorge? Creo que son seis meses. ¿Más o menos? Pues sí, medio año. Medio año del episodio pasado, y pues nada, o sea, hemos querido desde hace ya varios meses ponernos de acuerdo para grabar, empezar otra vez, porque nos gusta mucho hacer esto, y está padre la interacción que tenemos con ustedes. Pero bueno, a veces es complicado por el trabajo y cosas así, ponernos de acuerdo, ¿no? Una hora para grabar y luego que no falle el internet, etcétera, etcétera. En fin, el día de hoy queremos platicarles, primero que nada, decirles feliz año, que hayan tenido un buen 2012 y que tengan un excelente 2013. Y estamos con un tema muy acorde a la fecha, ¿no? Porque vamos iniciando un nuevo año. Y vamos a platicar un poquito de cómo conseguir trabajo en este nuevo año, ¿no? Como, este, básicamente Jorge va a contar tu experiencia porque tienes un nuevo trabajo. Y ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo, este, cómo conseguiste ese trabajo y consejos que puedes dar, este, para las personas que nos estén viendo, que estén buscando un trabajo y que quieran, este, más o menos tener una ventaja, digamos, sobre los demás? Una ventaja. Bueno, muy bien Alex, este, les voy a contar. Seguramente, bueno, ahorita a inicio de año mucha gente se acaba de graduar seguramente en diciembre, finales ya de 2012 y, este, o si no, como quiera, pues los que vayan a conseguir trabajo, pues ojalá les vaya a servir el consejo. Actualmente estoy trabajando ya como programador web, este, antes estaba trabajando como consultor de business intelligence, pero me cambié porque realmente no me gustaba tanto como me gusta la programación, ¿no? Y, este, y les voy a contar algunas de mis experiencias. La primera que les quiero recomendar es que estén muy seguros de hacer cuando vayan a conseguir trabajo porque si no les va a pasar algo que me pasó a mí. Yo estuve, yo entré en enero del año pasado, 2012, a trabajar como consultor en BI y al cabo de unos cuantos meses me di cuenta que de pronto no era lo que yo quería, que yo quería más estar en programación web o otro tipo de programación móvil, algo más relacionado con la programación porque vía ya es un poco diferente, ¿no? Y que, ¿qué me pasó? Que yo tuve muchos problemas para conseguir trabajo como programador. ¿Por qué? Porque mi perfil ya estaba cambiando a otro tipo de, a otro tipo de trabajo, ¿no? Este, esa es una y también que ya veía, no, pues que seguramente está programando en, o está haciendo otro tipo de desarrollo y ya no nos va a servir en una empresa porque de seguro ya no se acuerda o no sabe cosas así, ¿no? A pesar de que yo programo pues como hobby. Este, entonces decidan bien qué es lo que quieren hacer para que se armen un perfil en su carrera profesional y que eso sea lo que a ustedes les gusta. Esa es mi recomendación principal, que les guste lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo le hice para conseguir trabajo? Imagínense que el consejo más grande que yo creo que Alex y yo les podemos dar es que sean muy proactivos porque fíjense que yo también hago videos aquí en YouTube. Mi canal se llama XY Meet, así como Sign My. Por ahí va a estar un link para que lo quieras. Ahí va a estar, ahí va a estar el link y este, y resulta que una empresa me invitó a hacer un, a entrar a un concurso, una empresa nueva, que era un concurso de desarrollar un prototipo, era para un, este, una aplicación web. Bueno, yo entré al concurso, desarrollé un prototipo, lo hice en Ruby on Rails y la empresa le gustó y la empresa entonces me dijo, ¿sabes qué? Ganaste el concurso, este, me gané ahí un premio monetario bueno, por no decir la cantidad capaz que me vienen a saltar aquí a la casa. Muy bueno. Pero, después de eso, la empresa me dijo, es que mira, ¿sabes qué? El concurso era un, era como un, este, headhunting y te vamos a ofrecer un trabajo. Entonces me ofrecieron un trabajo y era en programación y en eso estoy trabajando. Desde ahorita entré en diciembre, de hecho, o sea, yo terminé mi ciclo en el autotrabajo en finales de noviembre, de hecho noviembre fue mi último mes, y el primer día de diciembre ya me había cambiado de trabajo. Entonces, la verdad, soy muy contento porque estoy haciendo lo que me gusta y lo que me ayudó a hacer eso es que fuera proactivo. O sea, siempre el consejo es que tienes que, no es que hagas de pronto videos en YouTube si no te gusta o algo así, sino que siempre tratas de hacer cosas adicionales, ¿no? Que aprendas por fuera, que estudies cosas por fuera, porque hay muchas cosas que de pronto en la universidad no te enseñan que vas a utilizar después. Este, entonces, esa es una, es una recomendación. Bien, y algo más también, otra recomendación general que les sirva a todos también es que cuando uno va a trabajar como programador, muchas empresas, y eso lo he visto yo que he estado moviéndome buscando trabajo y entrevistas y todo, muchas empresas buscan perfiles con gente que ya tenga experiencia en programación. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? Que cuando estés en la universidad vayas a prácticas o hagas lo posible por hacer prácticas o tener algún tipo de trabajo de becario o algo así referente a programación, porque eso te va a dar experiencia y te va a ayudar muchísimo. Y no te desanimes por los sueldos que a veces al inicio son muy bajos, pero luego suben bastante. Este, digo, yo lo he visto al menos aquí en Ciudad de México. No todas las empresas son así. También, ¿qué más? Este, también tuve por ahí otra oferta de trabajo que espero que el consejo también les sirva, donde pedían precisamente que tuviera ya experiencia de como dos años trabajando en Visual.net. Este, yo no lo tenía porque yo no he trabajado para una empresa dos años en esa herramienta, nada más. Sin embargo, pues yo fui a las entrevistas y este, y lo que le dije a la persona es que, mira, ¿sabes qué? No lo he trabajado, pero puedo hacer esto, he hecho esto, conozco de esto, puedo hacer ese tipo de desarrollo, todo eso. Este, y ustedes tienen que saberse vender, ¿no? Muchas cosas, algo que a veces a los ingenieros no se nos da es como que sabernos vender bien, ¿no? Es más como que cosa de mercadotecnia o algo así, ¿no? Pero, o sea, les recomiendo que tengan, desarrollen esa habilidad porque si se saben vender al momento de ir a una entrevista, eso les va a dejar, este, muy buen, así como que los va a dejar muy bien frente al entrevistador. Y la verdad es que ese trabajo, que aunque requería más experiencia, como quieran, me ofrecieron un puesto. Que al final ya no lo tomé porque, pues, agarré el otro trabajo que tengo aquí, que soy ahorita. O sea, pero ese es mi requisito, este, también que nos puedas contar. Bueno, está muy interesante todo, Jorge. La verdad, felicidades por tu nuevo trabajo. Muchas gracias. Entonces, nada más, también para agregar a lo de ser proactivo y todo eso, tenemos a Uriel aquí que está haciendo el curso ahorita. Bueno, ha hecho varios cursos, pero más reciente el de juego de naves en HTML5. Y él, por ejemplo, tiene en su portafolio varios como experimentos de pequeños programitas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, por ejemplo, si no tienes, este, mucha experiencia laboral o cosas así. Este es nada más como un ejemplo de algo que puedes hacer, ¿no? No necesariamente hacer un trabajo pagado, pero programar cosas por tu cuenta. Y ahí tienes ejemplos, o sea, puede haber algún programita que te tomó, no sé, seis meses o lo que sea. Y ahí ya puedes, como dice Jorge, te vendes y argumentar que tienes esa experiencia. Y si el producto es bueno, pues, y la persona que te esté entrevistando tiene algo aquí, pues va a ver qué tienes, este, qué sabes hacer las cosas. Sí, no, y es que sabes que es que la gente también busca mucho las empresas que tú tengas capacidad de autoaprendizaje. Es decir, que, o sea, que por tu cuenta puedas, sabes que te agarras en Google, investiga, haz o lees un libro o algo. Pero por tu cuenta que tengas la capacidad de aprender rápido, eso cuenta muchísisísimo. Algo también muy importante que creo que no pensamos muy seguido es ponernos como que en la cabeza de la persona que nos está entrevistando, ¿no? O sea, hay que pensar que esta persona, o sea, tiene una empresa, bueno, igual no es el dueño de la empresa, depende del tamaño, ¿no? Pero es una persona que tiene miedo hasta cierto punto de contratar a una persona incompetente, ¿no? Entonces siempre va a estar en una posición de que, bueno, un poco a la defensiva tal vez, porque quiere buscar a una persona que vaya a hacer el trabajo para el cual le va a pagar, ¿no? Entonces hay que pensar cómo está la persona, o sea, cuando estás en la entrevista y todo eso. Y vaya, tomar eso en cuenta cuando tú estés dando respuestas, ¿no? De que estar seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para concluir, nada más como comentario curioso, digamos, el trabajo que yo tengo actualmente también lo tengo, bueno, no por un concurso, pero también directamente, básicamente por YouTube. Entonces, por los proyectos que tengo aquí en YouTube y nada más queremos dejar claro que no significa que por el hecho de tener un canal de YouTube tienes un trabajo, ¿no? Sino que es un ejemplo, dio la casualidad que los dos tenemos un trabajo por YouTube, pero hay mil cosas. Ayer, este, nada más, se me acordé de unos ejemplos muy curiosos de una persona que no podía encontrar trabajo. Era un creativo para una agencia de publicidad. Entonces, lo que hizo fue, este, buscó los nombres de los cinco directores creativos de las agencias más importantes de Nueva York, creo que era. Y hace cuenta que lo que hizo fue, dijo, bueno, a estos directores de agencias, este, pues todos googleamos nuestro nombre de repente, ¿no? Para ver qué están diciendo de nosotros o cosas así, ¿no? Digo, de la vez, ¿no? Entonces, lo que hizo fue en Google, este, en AdWords, compró la palabra clave de los nombres y apellidos de estas personas. Entonces, cuando estas personas googlearon su nombre, apareció un anuncio de esta persona diciendo, por ejemplo, Ey, Jorge, este, tal López, apellido, este, dame trabajo. Y ya era un link a su portafolio. Entonces, este, platica la experiencia, ¿no? Entonces dice, este, hice eso con cinco, cuatro me llamaron para una entrevista y tres me ofrecieron trabajo y me quedé con uno. Entonces, este, digo, es otro ejemplo de otra persona que se le ocurrió, este, algo, algo muy padre, ¿no? Luego, otra, otro ejemplo así rápido ya para terminar, este, una persona le quedaban, creo que, 500 dólares nada más, ya, o sea, ya no tenía trabajo. Y dijo, me tengo que gastar esto para conseguir trabajo. Entonces, lo que hizo fue, en lugar de, pues, hacer algo convencional, compró un panorámico, uno de esos anuncios así grandotes de la calle, que decía de que soy, este es mi nombre, estoy buscando trabajo así, y estaba así de que en la, en el periférico ahí en no sé qué ciudad. Y el caso es que también, o sea, salieron las noticias y todo, y este, ahí voy a poner el link, este, abajo porque no me acuerdo del nombre. Y, pues, nada, también consiguió trabajo, ¿no? Entonces, es, son ejemplos curiosos, ¿no? Pero el punto de esto es ser proactivo. Sí, este, y tener ingenio también, más que nada, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, porque digo, a mí me contactaron fue por YouTube, por ahí fue por donde me invitaron. Claro. Y este, y eso fue como que lo que les gustó, igual tú también, pues, ya conseguiste trabajo por YouTube. Entonces, está, pues, está padre, ¿no? Pero, este, o sea, hay otros tipos de ingenio. Lo que, eh, lo que comenta Alex aquí, pues, que no tienes que tener un canal de YouTube para conseguir trabajo. Simplemente, sé ingenioso, sé proactivo, aprende por tu propia cuenta, este, saberte vender. Y haz lo posible también, bueno, en programación, por tener experiencia antes de graduarte. O sea, que vayas de prácticas, este, y si no, pues, no te des, si no tienes, pues, no te desanimes. O sea, sí es posible, si hay empresas que sí te contratan, pero tienes que demostrarles que sabes, ¿no? Este, con un portafolio, con haciendo exámenes, este, todo ese tipo de cosas cuentan. Entonces, esa es la recomendación que les dejamos. Eh, Alex, ¿qué más? No, ya. Feliz año, feliz Navidad, feliz Hanukkah. Feliz, feliz todo, que se cumplen sus propósitos. Y, y nada, este, pues, ya es el primer episodio. Déjenos, por favor, sus comentarios, este, para ver, bueno, también para complementar este tema. Y también para los próximos temas, este, que quieren que cubramos aquí. Vamos a estar tratando de hacer estos, pues, este, un poco más seguido. No cada seis meses, por lo menos. Y, este, y nada, muchas gracias por todo. No olviden suscribirse al canal de Jorge. Ahí va a estar el link. Y, este, checar los cursos de Código Facilita. Un saludo. Mucho éxito. Que estén bien. Bye, bye. Bye, bye.